Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a nuestro canal Vimor. Hoy tenemos una gran suerte de tener a una de las figuras más importantes del mundo artístico y académico de este país. Contamos con la presencia de José Ramón Alcalá, para que sepáis un poquito quién es, que es una figura muy importante, que estamos muy contentos de que esté hoy aquí. Él es catedrático de Arte y Nuevos Medios en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente está en comisión de servicio, ejerciendo también como catedrático de Arte y Nuevos Medios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue director del Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, desde su creación en 1989 hasta 2018. Es creador y responsable de las colecciones y archivos de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, también desde su creación en 2013 y hasta 2018. Es responsable de la creación del archivo español de Media Art y del grupo de investigación Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios, de la Universidad de Castilla-La Mancha, también desde su creación en 2005. Fue Premio Nacional de Calcografía en 1999, por innovaciones aportadas al arte gráfico. También es investigador principal en numerosos proyectos de I+, D+, I, de excelencia nacionales y europeos, siempre sobre aplicaciones de las nuevas tecnologías en la creación artística y en museografía virtual. Y en este sentido ha publicado numerosos libros de referencia, sobre todo para los que nos dedicamos también a la producción y estudio de los nuevos medios, como la piel de la imagen, ser digital, manual para conversos a la cultura electrónica y cómo se cuelga un cuadro virtual. Es también director y comisario de bienales y premios como el Observatorio Internacional de Artes Electrónicas de Gijón o el Festival de Artes Electrónicas de Valencia Digital Media. Y como artista también señalar que en 1983 creó el equipo Alcalá Canales, junto a Fernando Canales, cuyas exposiciones y actividades relacionadas con la creación artística y con los nuevos medios, pues se prolongaron hasta 1994. Me dejo muchísimas cosas, porque podríamos estar los 20 minutos o media hora hablando de la trayectoria, de la excelente trayectoria de José Ramón Alcalá, pero sí que quiero señalar una que a nosotros, al menos en lo personal, nos parece más importante también, que es que al principio de toda esta brillante trayectoria, José Ramón Alcalá fue alumno de Barreira y es un verdadero lujo que estés con nosotros hoy. Te quiero agradecer no solo que estés con nosotros hoy, sino que muestras también siempre tan buena predisposición siempre que te llamamos. Así que, bienvenido José Ramón y muchas gracias por estar al otro lado del cable. Muchas gracias. La verdad es que para mí, mis inicios como artista se los debo a creer en mí, Vicente Barreira Jr., que cuando tenía 10 años, pues me dijo, ¡Ah, este chico vale! Este chico hay que apoyarlo. Y fíjate, a los 11 años me hizo mi primera exposición, ahí en la sala Barreira, y a partir de ahí, bueno, siempre le he tenido mucho amor, me dio la oportunidad de ser profesor en Barreira, cuando aún tenía solo 17 años, y la verdad es que si no hubiera sido por Barreira, yo creo que mi vida no hubiera estado donde ha estado. Así que para mí, ayudaros y estar aquí, aparte de muchas cosas que tengo, esto es una prioridad absoluta. Así que encantado con vuestro proyecto, que sé que lo estáis haciendo magníficamente. Es un proyecto precioso, joven, competitivo, y la verdad es que es un lujo apoyaros, porque yo creo que la educación, la enseñanza privada superior, es muy necesaria, porque es un laboratorio de experimentación que las universidades públicas deben de tomar buena nota y ser la referencia para que nosotros podamos también aplicarla en nuestras pedagogías. Así que enhorabuena y encantado de estar un rato hablando con vosotros. Pues muchas gracias, José Ramón. La verdad es que me gustaría hablar de muchísimas cosas contigo, pero creo que hoy lo adecuado es aprovechando un perfil tan interesante, un perfil académico tan interesante que hablemos de tu especialidad y de tus investigaciones, que son los nuevos medios, los llamados New Media, el arte digital, todas esas propuestas artísticas y creativas hechas desde la electrónica, desde el mundo audiovisual, y ya que en este momento de confinamiento en el que parece ser que nuestras relaciones personales han vuelto de repente mucho más digitales, más de lo que lo eran, ¿crees, voy a empezar como por lo particular, ¿crees que este cambio un poquito que se ha dado temporal en las relaciones personales y sociales más asociadas a la electrónica y los nuevos medios va a provocar algún tipo de cambio de percepción sobre estas corrientes de expresión artística relacionadas con estos medios? Bueno, evidentemente lo tiene que provocar. Lo que pasa es que deberíamos hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo y desde nuestra experticidad valorar si esto lleva un buen camino o no y si va a dar buenos resultados. Por ejemplo, me estoy refiriendo a que en estos momentos la tendencia general, casi como un ataque de pánico, ha sido que el mundo del arte, los museos, los mass media, se han dedicado a digitalizar todo, todo su patrimonio. Entonces los museos digitalizan sus colecciones, nos invitan a pasear por sus salas de manera virtual, incluso en realidad virtual, los mass media pues empiezan a transformar sus antiguos proyectos de exposiciones físicas y las ponen en las redes sociales. O sea, todo esto realmente para la gente no iniciada, pues es una manera de, ojo, vamos a pasar el tiempo y no aburrirnos en este confinamiento tan duro que ya lleva dos meses, ¿no? Pero la realidad es que deberíamos ser muy cautos con esto y pensar que esta es una provisión de emergencia, ¿vale? Es decir, bien, esto nos ha pillado desprevenidos y lo teníamos a mano, vamos a hacerlo rápidamente y nos vamos a poner a ser avatares, ¿no? Que virtualmente recorren la sala del Prado, la sala del Thyssen, ¿vale? Pero tengamos en cuenta una cosa, esto no funciona, ¿vale? A mi modo de entender, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no rinde. ¿Y por qué no rinde? Bueno, pues no rinde porque el trasvase de una experiencia física a una experiencia virtual implica que todo se modifica. Claro, cuando yo oigo a críticos muy pesimistas o incluso muy conservadores que dicen, ah, pero es que claro, cuando nosotros digitalizamos un cuadro de Velázquez ya ha perdido su esencia y no podemos disfrutarlo. Hombre, a ver, el cuadro que pintó Velázquez no lo vamos a disfrutar igual, aunque es verdad que no nos dejan disfrutarlo bien en el pasillo lleno de japoneses, ¿no? Pero, sin embargo, se transforma en otra cosa. Entonces, si uno es inteligente a la hora de virtualizar, de digitalizar, lo que tiene que hacer es entender que nos hemos olvidado del cuadro de Velázquez y que estamos creando una experiencia a partir de lo que ese cuadro propone. Esto es tan antiguo como el arte. O sea, sabes que a Picasso le encargan un cuadro para hacer una oda a la libertad y explícanos el bombardeo de Guernica y Picasso empieza teniendo fotos del bombardeo, pero a cabo de varias semanas se ha olvidado del bombardeo y está pensando en pintura. Y está haciendo un cuadro que va mucho más allá y que tiene un simbolismo mucho más universal. Bueno, pues esto es lo que quiero que entendamos. Es decir, virtualizar solo sirve para, yo pienso, que para aportar muchos más datos, generar una experiencia más rica, pero no a tener presente realmente aquella obra original que era física. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pienso de todas formas que esta experiencia, aunque no rinde mucho, y que la verdadera digitalidad es cuando se produce desde por y para la red, que esta es la experiencia de los netartistas, pues ahora está ocurriendo una cosa muy interesante. Es decir, vivimos esta experiencia del confinamiento del COVID-19 y nos damos cuenta cómo los analógicos, estas personas mayores, la gente de mi generación, pues están empezando a vivir unas experiencias que son inéditas para ellos. Incluso profesores universitarios que están diciendo, caray, he hecho mi primera videoconferencia por Skype, he tenido una videollamada con mis familia y con mis hijos y con mis nietos a través de Zoom, yo qué sé, he mandado un mensaje por WhatsApp, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Bueno, pues lo que está pasando es que esta generación que nos molestaba, es decir, que el empuje natural de los millennials, de los digitales nativos, es decir, estaban diciendo la vida hoy, la realidad, es una cosa híbrida, es una cosa que funciona en paralelo, retorcidamente, entre lo real y lo virtual, y que la realidad está ocurriendo en ese espacio entre pantallas, que es la internet móvil, ubicua, planetaria, que la llevo en el bolsillo, en el baño, en la cocina, en la calle, esto que a la gente joven le hace entender que físico y virtual son dos caras de una misma moneda, pues afortunadamente la experiencia del COVID nos está rompiendo ese lapso que había, ese decadaje entre las viejas generaciones que desgraciadamente todavía tienen el poder, cómo nos afectan arte, que son las que compran, porque son las que tienen dinero, las que hacen coleccionismo, y las nuevas generaciones que tienen otra manera de pensar la experiencia artística, van a empezar a juntarse, es decir, a aproximarse, va a haber como menos decalaje. Fíjate que, por ejemplo, Foto España, que es un magnífico festival de fotografía que organiza la fábrica en Madrid, pues es un festival que tiene sedes físicas, que la gente lleva sus, los fotógrafos llevan sus fotografías. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que se ha digitalizado, se ha virtualizado. Y ahora, ya no se llama, ya no, se llama Foto España, pero es desde mi ventana. Entonces, claro, pues se han quedado alucinados, porque Foto España estaba llevada por gente muy mayor, comisarios, coleccionistas mayores, que no creían mucho en esto de la red, y cuando han visto que de repente tenían treinta y tantas mil fotografías, ¿no?, que querían concursar en Foto España, han dicho, ¡guau!, aquí está pasando algo, ¿no? Y cuando esas fotografías las han visto inundadas en las redes, en los telediarios, en todos los medios de comunicación, han dicho, ¡ah!, pues a lo mejor esto es otra cosa, pero es otra cosa que puede funcionar. Y a esto me quería referir yo, ¿no?, a esta relación entre aproximar la experiencia analógica y la experiencia digital, las culturas, las generaciones analógicas con las generaciones digitales. Ahí señalabas una cosa en la que quiero que entremos luego, el debate de si algunas reacciones hechas así como muy deprisa, quizá no tengan mucha duración en el tiempo o no vayan a funcionar, pero hay otras cosas que sí que están en este terreno. Entonces, antes de meternos en ese debate, me gustaría que fuéramos por lo positivo y preguntarte, tú que eres un experto en esto, en estos dos meses, ¿qué propuestas, además también has diferenciado lo de la adaptación digital del museo tradicional y luego aquello que está creado y pensado para funcionar en un ámbito digital? En estos dos meses, ¿ha habido propuestas que te hayan sorprendido, que te hayan llamado la atención, que han surgido de diferentes fuentes, no sé? Sí, 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 me han sorprendido porque hemos visto cómo se pone en valor toda esa cultura underground, toda esa cultura friki, que era la de los ciberpunks, la de los posinternets. Estos son los movimientos de vanguardia a los que hay que atender, porque donde realmente hay manifiesto, donde realmente hay proclamas que generan vanguardia, es en las cloacas, en las cloacas de lo virtual real, en el espacio entre pantallas, que está habitado por esas tribus que son underground, que son ciberpunks, que son post-internets y están pasando cosas muy interesantes, tanto en todos los campos, el campo de la publicidad, del diseño, de la arquitectura, del arte, por ejemplo, hay una foto que es una foto de creador, que es una foto de fotógrafo, y que sin embargo es el icono de la terrible tragedia que nos vemos nada más empezar el confinamiento y la crisis sanitaria, que es la foto del hospital de IFEMA de Madrid, con esas cientos, por decir, miles de camas, todas vacías, en un espacio oscuro inmenso, y la gente aterrorizada diciendo, guau, este es el imaginario colectivo que se inocula en nuestra retina y que dice, por favor, no nos infectemos, me da terror ser un paciente de ese hospital de IFEMA, y cómo el arte, a través de su capacidad simbólica y de comunicación, tiene una fuerza muy superior a los cientos de horas que el gobierno ha dedicado a explicarnos que era peligroso contagiarse. Entonces, esa foto para mí es un referente que hoy la hemos tenido ahí. Por ejemplo, también, esa famosa foto de las cerillas, que es una creación de diseñador gráfico, esas cerillas que se están incendiando y hay una que queda boca abajo, y entonces ya las demás no se han encendido, no se han quemado, porque una al bajar hacia abajo le ha interrumpido. Esa es una idea tan limpia de diseño gráfico, de ilustración, o sea, es guau, con una sola foto he transmitido lo que quería decir, ¿no? Y esto ha sido hoy, ahora, me parece fundamental, ¿no? O, por ejemplo, el artista Soliman López, que ha residido en Valencia mucho tiempo, ahora está en París, vive en París y trabaja en París, ha conseguido poner en marcha durante el COVID la pieza celeste. La pieza celeste es unas bollas electrónicas que miran al cielo desde los terrados, y entonces capturan los datos digitales, los datos numéricos del cielo, y va generando en tiempo real cielos que se van mutando, y que nosotros no podemos verlos porque no nos dejan salir de casa, pero esos ojos prostéticos que miran desde nuestros terrados nos van pasando por nuestro ordenador el cielo de París, el cielo de Colombia, el cielo de Valencia, el cielo de Madrid, y es una experiencia muy bonita en donde el artista ha comprendido cómo el arte y la tecnología unidos, con un buen discurso, nos pueden ayudar, es decir, pueden hacer de compañeros de viaje para estos momentos difíciles. También me gustaría citar, por ejemplo, me ha gustado mucho, toda esta experiencia de las multipantallas, de los conciertos multipantallas. Concretamente he disfrutado mucho con el de los Rolling Stones, que es realmente interesante como cada uno de ellos, uno con ganas, otro sin ganas, se ponen juntos y uno toca, otro hace como que toca, con la batería, el otro sí está tocando, Kate sí que está tocando la guitarra, y se genera una música reconocible, una música que se actualiza, que nos llega a nuestras pantallas de nuestros móviles, y que dicen, bueno, el concierto era imposible, pero lo hemos hecho posible, en ese espacio entre pantallas, combinado. Esa es otra experiencia que me gusta mucho. Y luego hay una experiencia que creo que para vosotros, para vuestro programa, es para mí definitiva, y que viene de la iniciativa de un diseñador que es Álvaro Rey, y que fue uno de los fundadores del Coronavirus Makers, que trabajan sobre la idea de, bueno, tenemos tecnología 3D, entonces vamos a intentar hacer máscaras, vamos a intentar hacer respiradores. Y a Álvaro se le ocurre una idea, que está en las redes, lo podemos ver, que es, oye, vamos a coger la famosa máscara de snorkel de Decathlon, y vamos a, gracias a la tecnología 3D y a mi capacidad de diseñar en 3D, en el ordenador, vamos a forzarla para que se convierta en un respirador que finalmente fue aprobado por el consorcio sanitario, que avaló su reconocimiento. Esto me parece una experiencia de una aportación de los diseñadores a la crisis maravillosa, ¿no? Porque está llena de pasión, está llena de generosidad, y está llena de esa capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, nosotros vamos por delante, nosotros aquí estamos. De hecho, MacDiego tiene una imagen muy bonita, que se llama Tu Cerebro, y es unas esposas, pone MacDiego, ¿no? Conocéis a MacDiego porque es un diseñador valenciano, ¿no? Y ha tenido muchas iniciativas, pues hay una genial, que es unas esposas, que pone MacDiego, y luego unas llaves que dice, Tu Cerebro, es decir, el diseño, este soy yo, ¿no? Como diciendo, gracias al diseño vamos a poder romper las cadenas, ¿no? Entonces me parece que son, es un resumen de las aportaciones que yo he visto más, que más me han sorprendido y que creo que vienen más a colación de esta entrevista, de esta conversación. Sí, pero es un gran resumen. Ahora, toda la gente que esté viendo esto y que va a poder volver a ver este vídeo en YouTube, rápidamente tenemos un vistazo a todas las iniciativas más llamativas, más impactantes y más variadas de todo este confinamiento. Además, pensaba en esto de la pantalla partida porque es un motivo de estudio para lo que nos dedicamos también, sobre todo a estudiar la estética de la imagen audiovisual y sus cambios. El que ahora se haya impuesto una cosa tan clásica en el cine como el split screen, es el objeto de estudio. Pero bueno, más allá de las iniciativas individuales, personales de los artistas que me parecen súper interesantes, me gustaría también dar una vuelta al entorno y el contexto, digamos, institucional del arte y la cultura en esto, sobre todo en el hecho porque a propósito de esta digitalización un poco de las propuestas artísticas, hace un par de semanas, aquí la Generalitat Valenciana, a través del Consorcio de Museos, lanzó una convocatoria que se llamaba Cultura Online en la que abría la compra de derechos a iniciativas que se habían estado llevando o antes o durante el confinamiento que funcionaran nativamente en digital para así, por un lado, ayudar a los creadores y por otro lado, aumentar su catálogo y poder generar una programación relativamente medio-largo plazo con toda esta obra, con todos esos derechos adquiridos. Entonces, ¿tú crees que esto va a funcionar? ¿Cómo valoras este tipo de iniciativas? ¿Va a suponer un cambio importante en las prácticas artísticas y en la percepción de eso? ¿O como decíamos antes, va a ser un cambio coyuntural, estratégico? ¿Que cuando todo esto pasa, no modificará sustancialmente nuestras prácticas, nuestras obras, nuestra forma de relacionarnos con el arte? Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta y que introduzcas este tema porque es muy importante, es decir, nosotros necesitamos apoyarnos en las instituciones. A ver, tengamos claro que vivimos en España, que España es Europa y que Europa no es el mundo anglosajón, que es el predominante y hegemónico hoy, ¿no? En el mundo del arte y de la comunicación. ¿Qué significa esto? Significa que Europa inventa la igualdad, fraternidad, ¿no? O sea, la egalité, fraternité, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el espíritu ilustrado de la Europa que se reinventa, lo que dice es, la cultura tiene que estar asegurada para el individuo y el Estado asume la responsabilidad de cuidar por la cultura y la educación del individuo. Por lo tanto, los europeos nos sentimos de entrada ya por ADN protegidos y mimados porque el Estado sabe que nosotros hemos de tener acceso a la cultura en unas condiciones democráticas, económicas, etcétera. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es iniciativa privada. Aquí, aunque quisiéramos, no podríamos porque no hay tanta iniciativa privada, aunque es verdad que si arreglan las leyes, sobre todo las leyes de mecenazgo, pues podría haber un incentivo para que la gente que tiene dinero, las grandes infraestructuras, pues se pusieran a rendir en el mundo de la cultura y del arte. Pero por ahora no es así, ¿vale? Entonces, como por ahora no es así, efectivamente, el poder que tienen las instituciones es muy grande y a veces desborda y supera su capacidad, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, esta iniciativa de la que me has hablado, de la convocatoria del consorcio y de museos, pues yo me siento muy implicado porque me han llamado y yo estoy de alguna manera implicado. No puedo decir cómo y tal porque todo esto todavía no. Pero yo tengo que hablar bien porque, oye, que llegue una institución y te llame cuando tú estás a 350 kilómetros residiendo y te diga, oye, apóyanos, vamos a ver cómo esto lo vamos a hacer bien, etcétera. Y es una iniciativa, pues, como debe ser. Es decir, oye, hay que salir a apoyar a los artistas y hay que salir a lo que sea. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a comprarle sobra, vamos a sacar más becas, más ayudas, más convocatorias. Perfecto, hasta ahí perfecto. ¿Cuál es el problema, Damián? El problema es que tenemos la experiencia de que las instituciones no están bien financiadas, no están bien infraestructuradas. Lo que ha pasado con la sanidad nos está pasando con la cultura. Es decir, cuando ha llegado el momento, todos tenemos muy buena voluntad, somos el mejor país sanitario, pero no tenemos mascarillas, no tenemos protección, no tenemos camas. Pues, ¿qué está pasando con la cultura? Lo mismo. O sea, no vale que el consorcio de museos tenga un centro maravilloso con unas iniciativas espectaculares como el centro del Carmen y resulta que ahí hayan 13 personas trabajando. Es decir, con una programación que es 10 veces superior a la del IBAM de Valencia. Es decir, esto no funciona así. Es decir, a mí me temo, me temo que la organización administrativa no podrá asumir la, sí que es verdad, la voluntad, la buena voluntad y las ganas que los que ahora están en estas instituciones culturales, políticas, quieren. Pero, bueno, por lo menos la voluntad ya es un paso. Vamos a intentar convencer, ya has visto cómo estamos de cabreados todos, porque la cultura ha sido vilipendiada por el gobierno actual, porque nos han abandonado, porque el ministro de Cultura ha estado completamente ausente, missing, y porque cuando se ha referido a nosotros, pues, se ha olvidado de las artes plásticas, por ejemplo. Es decir, para él no existe, no hay ni una dotación. Ha dado una miseria, ¿no? 70 millones. Y, claro, con esto no se arreglan las cosas. Pero, bueno, hay que entender la situación y dibujar bien el escenario, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi segunda pregunta iba, mi siguiente pregunta iba por profundizar en esto, pero creo que la has contestado también, o sea, porque la misma iniciativa, una iniciativa similar a la que se ha dado en Valencia, se estaba también dando lugar en Madrid a través de la comunidad, que creo que está también valido de lo que comentabas, un poquito el ministerio ha delegado en que cada autonomía gestione a sus artistas, sus propuestas artísticas, sus centros, sus circuitos, y, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, aunque hay que agradecer esa voluntad, sumarnos a ella, pero seguir señalando que el problema es estructural, que no se soluciona de forma coyuntural. Sí, lo que pasa, Damiá, es que es muy triste pensar que en 2011, cuando tenemos la opción de la globalidad a través de las telecomunicaciones y de internet y de todos los dispositivos, sigue habiendo periferias, periferias duras y crudas. Es decir, yo me he tenido que ir a Madrid para poder trabajar, porque Valencia tiene muy pocas posibilidades. Y si pudiera estar en Shanghái en vez de en Madrid, mejor. Es decir, pero esto ha sido siempre así, no nos engañemos. O sea, ¿dónde ha estado la vanguardia? En los centros políticos y económicos de poder. O sea, en el barroco en España, en la Ilustración en Francia, en la Edad Moderna en París, luego se ha trasladado a Nueva York, luego se ha trasladado a China. O sea, y hay que ir siguiéndolo. Y cuando un artista o un creador dice, o un cineasta, oye, yo quiero hacer vanguardia. Coño, pues sé que hoy me toca irme hasta Shanghái, ir ahí y trabajar allí. Entonces, ¿qué pasa con Madrid? Pues que Madrid tiene unas posibilidades enormes. ¿Por qué? Porque están fundaciones privadas, colecciones, museos. Yo ahora estoy trabajando para la colección solo, con el proyecto On Chaos, que está ahí en la puerta de Alcalá de Madrid. Y claro, pues se están dedicando a apoyar el arte con inteligencia artificial. Dices, coño, qué chulo, ¿no? O sea, que en este país haya una institución privada que esté poniendo pasta para investigar creaciones con inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa? Que ocurre solo en Madrid. Entonces, y si no estás allí, y si físicamente no tienes presencia, pues no cuentan contigo. Bueno, de alguna manera nos estamos dando cuenta de que la percepción que tiene la gente o alguna gente que no estaba iniciada con las nuevas tecnologías, estábamos comentando que se han hecho mucho a ellas. Y a mí esto me empujaba a la reflexión. Yo como que también me expreso generalmente con herramientas audiovisuales y tecnológicas. Hay una cosa que me suele pasar, que es que cuando le dices a una gente no iniciada en el mundo del arte, que trabajas con videoarte, videocreación o con new media, la primera percepción, la primera reacción es a que eso tiene que ser una cosa muy marciana que eso lo entiende muy poca gente. Pero luego la realidad es que cuando se encuentran con este tipo de obras, las aceptan quizá mucho mejor que otras obras de otras etapas del arte contemporáneo. Porque creo que vivimos en una sociedad en la que si le hablas de cosas creativas o de reflexiones artísticas a través de unos lenguajes y unos medios que son mucho más cercanos a los que suelen utilizar en su vida cotidiana, es algo que perciben mucho mejor. Pero creo que luego lo que es todo esto de las instituciones, el mercado del arte y todo esto, quizá no está a la misma altura con relación al arte electrónico o a los artes digitales o al arte audiovisual en un país en el que además sabemos que España ha sido famosa por su pintura. Entonces, no sé cómo valoras tú eso de si quizá los artistas van un poquito por delante de las instituciones y el mercado, no estamos del todo a la altura de nuestros vecinos europeos o quizá sí, dependiendo de con quién nos comparamos, es decir, una visión así, no sé cómo percibes tú esta reflexión o esta visión general del panorama del arte electrónico en relación a otras formas de expresión artística en nuestro país. Bueno, pues tú lo has dicho. Es decir, este país tiene tradición artística, tiene tradición de ser creativo, tiene tradición de establecer ciertas vanguardias. Y quizás la última vez que esto tuvo un eco internacional muy poderoso fue precisamente cuando la inmigración de los intelectuales artistas en la Guerra Civil Española. Es decir, entonces ellos hicieron mucho ruido. Claro, tenían una situación estupenda, tenían mucho que decir, tenían mucho que sentir. Y esa experiencia española de tradición, de grandes creadores, pues se formalizó en figuras míticas como Picasso, Miró, Dalí, etcétera, García Lorca. Es decir, todos habían vivido el trauma de la Guerra Civil y todos al estar emigrantes, bueno, muchos de ellos al emigrar, tuvieron ese reforzamiento de trabajar por la consolidación de una cultura universal basada en el espíritu de la cultura española como tal. Yo creo que esto se vuelve a retomar. Fíjate que es muy interesante analizar cómo, por ejemplo, México es un país que cuando surge el netart, pues gracias a los problemas que tienen, acordémonos de Chiapas, para la gente más joven que no lo sepa, hubo una revolución social muy importante que se fue a las montañas y que desde las montañas estuvo poniendo en jaque al gobierno mexicano, porque no lo podía hacer en la Ciudad Federal, en la Ciudad de México, porque allí los estamentos militares y policiales y gubernamentales los desmantelaban, ellos aprovecharon esta idea del netart más incipiente, estamos hablando de mediados de los 90, y gracias a eso, ellos a través de conectarse a la red, podían mandar y podían recibir estos mensajes revolucionarios, etc. Con lo cual, ahí México pone una pica en la historia del arte, de la vanguardia, dice netart estoico, de la época heroica que llamamos en la historia del arte del netart, México, Chiapas, por poner un ejemplo. Bueno, pues ahora tenemos esa misma posibilidad, yo creo que España es un lugar que, gracias a tener una ventana abierta al mundo, tiene muchas cosas que decir. Nos acordamos todos del reciente 15M, nos acordamos de esta revolución social que lideró España en el mundo mundial, es decir, que nos salimos a la calle, plantamos las tiendas y empezamos a hacer una revolución que como consecuencia ha sido una renovación y una entrada de partidos políticos impensables, que han sido al final formalizados como partidos políticos. El de venir es otra cosa, no nos importa, pero lo que nos importa es el espíritu, la actitud de haber creado eso, es decir, salimos a la calle en España y todo el mundo nos miró y dijo, wow, esto es un experimento social, hay que seguirlo, ¿no? Pues eso ha dado consecuencias y esas consecuencias, yo si queréis, os pongo algún ejemplo para ilustrar que España es un país que tiene muchas cosas que decir. Por ejemplo, sin ir más lejos y para no salir de vuestra casa, tenéis una profesora que es Virginia Paniagua, que ella a mediados de, o sea, en 2013-2015 pone en funcionamiento un proyecto que se llama Hello, I am Art. Hello, I am Art. Y este es un proyecto del espacio entre pantallas. Es un proyecto en el que ella, a través también de sus investigaciones, de su tesis doctoral, habla de la pose y la mirada, de la importancia que tiene la pose y la mirada en ese espacio entre pantallas y cómo la identidad, sobre todo ella hablando desde género, desde feminismo, cómo esa identidad empieza a ser compleja, empieza a resultar que el espejo ya no es tal espejo sino que es a la vez cristal y espejo, ¿no? Bueno, pues esta investigación tan importante de pose y mirada, luego, famosos historiadores y críticos la ponen en funcionamiento. Por ejemplo, estoy pensando en Juan Martín Prada, que tiene los grandes libros sobre el arte de las redes y él habla de esa experiencia porque, de hecho, Juan Martín Prada fue el director de su tesis doctoral, de la tesis de Vigía Pariagua y entonces, hay un trabajo que, oye, pues en el mismo Barreira, es decir, este trabajo de Gelo Vallamar se pidió y se expuso y fue, y es analizado en la Escuela de Fotografía en Nueva York. O sea, no es cualquier sitio y está bien lejos y entonces, pues, que un artista en Valencia que además trabaja en Barreira de profesora tenga un proyecto que se está estudiando en la Escuela de Fotografía en Nueva York, pues nos hace entender que tenemos algo que decir. Pero voy a ir más allá. Solimán, he hablado de Solimán antes, Solimán López, pues es una persona que tiene ahora un artista que está trabajando en París, pero que es español y que tiene dos proyectos fabulosos. Uno es High Meshes, que es un proyecto precioso en el que se cuenta con una especie de banco de datos biométricos en donde gracias a un domo con 100 cámaras uno entra desnudo, que quiera, cualquier invitado entra desnudo al domo y es capturado de una forma digital con 100 pantallas que en 360 grados te han cogido. Con ese banco de datos, Solimán, y a través de la inteligencia artificial, está creando una reflexión sobre el cuerpo expandido, la identidad expandida y es un proyecto que está funcionando en París, en Nueva York, en Colombia, en los grandes centros de arte del mundo, en Shanghái hasta hace poco y además tiene el Hard Disk Museum. El Hard Disk Museum, fíjate, es que es un pequeño disco duro que es el Museo del Arte Digital y como la maleta aquella que llevaban los surrealistas, pues él va con su Hard Disk Museum a cuestas y lo lleva y lo expone y es una manera de reflexionar sobre qué significa la unicidad del arte digital o el arte digital y sus copias y sus múltiples y cómo podemos disfrutar del arte digital como una celebración, igual que si fuéramos al teatro, a la ópera o al cine y esta es una experiencia que ha inventado Solimán, que es un artista español y quizás el ejemplo más paradigmático que yo creo que marca un referente mundial en estos momentos es el de un creador, él más bien es comisario crítico pero que vive en Elche lo tenemos aquí es muy local pero que él ha estado trabajando en Brasil ha estado viviendo muchos años en Brasil se llama David Quiles y David Quiles es el creador de The Brom Bienal The Brom Bienal la Bienal de Brom es un referente mundial no hay un evento de arte digital online más importante en el mundo que The Brom Bienal que es un evento deslocalizado tiene miles de artistas cada evento que se hace cada dos años se abre a cientos de nodos internacionales y a los dos meses se cierra y no deja huella deja la huella que te ha impulsado a ti a pensar y a disfrutar del arte digital pero no queda rastro en la red y este concepto es un concepto muy avanzado hace poco leía un artículo de una crítica australiana que hablaba de la idea de David Quiles y de Brom Bienal para que os hagáis una idea la potencia que tienen las ideas españolas en el contexto del arte digital mundial pero es que es más ahora mismo David Quiles ha puesto en funcionamiento y lo podéis ver en la red una exposición de arte digital online que se llama Press Refresh y Press Refresh es una revolución en el concepto de mostrar arte digital en la red ¿por qué? porque David Quiles se ha dado cuenta de que los algoritmos son nuestros grandes enemigos nos conocen tan bien que solo nos enseñan lo que nosotros estamos dispuestos a ver pero nunca nos abren grietas hacia otros paisajes y pasajes desconocidos es decir con lo cual David lo que ha hecho es pensar que hay una interfaz muy bonita y muy poderosa en el espacio entre pantallas que es esa idea del chat roulette ¿conocéis todos chat roulette? es decir ¿en qué se basa chat roulette? chat roulette se basa en que tú ves gente de cualquier parte del mundo a través de tu pantalla y dices coño esta persona o esta gente me interesa lo que está haciendo pues sigo ahí y de repente ¡ay! me he aburrido y das un botón y pasas a otra y de forma aleatoria busca un IP un IP que esté conectada a chat roulette y esto es lo que ha hecho David Quiles ha dicho vale para enseñar arte digital voy a coger cientos de piezas artísticas online y las voy a meter en una interfaz que funcione de forma aleatoria pero al ser una intranet no impide o sea impide que los algoritmos de Google estén llevándonos a donde ellos quieren que nos lleven que es donde parece que nos gusta a nosotros que nos lleve entonces esta idea es muy revolucionaria porque nos marca un antes y un después de cómo mostrar de cómo hacer la experiencia del net art del arte del espacio entre pantallas y este es David Quiles está aquí y pondré un último ejemplo que es Sistem Mijael Borràs alias Sistem que es un artista francés que ha estado muchos años viviendo en Valencia ya se ha ido pero Sistem es el creador del Perfect Users del Spam Museum que son ya hemos hablado antes los Ciberpunks estas líneas vanguardistas de artistas que lideran movimientos de miles y miles de artistas que no están en los museos ni en el mercado del arte pero sin embargo pues están marcando vanguardia y yo creo que es un recorrido de lo que podría ser una escenografía un escenario casi local más que nacional Sí, es lo que estaba pensando es decir estamos nombrando a gente muy reconocida que además es muy cercana y a mí me iban conozco todos esos nombres y me venían a la mente claro, vamos enlazando me venían a la mente muchos más sin salir de la comunidad valenciana pero eso lo digo yo que muchas veces el arte digital el arte electrónico el arte audiovisual como queramos llamarlo en España creo que va muy por delante la vanguardia de los artistas que las propias instituciones o el propio mercado que va respondiendo pero siempre como con cierta delay ¿no? y hay una cosa más que quería señalar bueno, aparte de lo que comentábamos de que la gente cuando descubre estas formas de arte las ve mucho más cercanas de lo que pensaba yo he participado en The Wrong Bienal hace ya varias ediciones pero este año estuvo aquí en Alcoy que es una localidad de 60.000 habitantes y funcionó súper bien entre un público de museo habitual que solía ir a ver pintura porque entienden enseguida un lenguaje de su tiempo y además y por último porque nos podríamos pasar todo el día aquí charlando hay una cosa que quería añadir sobre la que quería preguntarte en este sentido más allá del propio arte digital de lo que estamos hablando yo creo que una de las cosas que añade el arte digital a toda la expresión artística y toda la creación es que desmonta de una vez esa idea romántica decimonónica del artista solitario creando en el estudio sino que la realidad de todos estos creadores que estamos enumerando o la realidad de la escena de la creación artística con medios digitales es que generalmente se trabaja mucho de forma transversal de forma interdisciplinar se integran diferentes disciplinas y se integran también muchos equipos interdisciplinares en las que generalmente el artista acaba recurriendo a un amigo o un colaborador que es programador que es ingeniero que es sonidista que es informático que es matemático que es estadístico para hacer todo este tipo de creación es decir estamos ante una escena de creación en equipo y transversal interdisciplinar y lo que te quería preguntar es que cómo crees que si crees que este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas precisamente por esta interdisciplinaridad y este trabajo en equipo tienen especial interés en el mundo de la educación artística en el que nos tendríamos que volcar creo que mucho más como institución educativa seguir en la línea en la que estamos trabajando pero creo que las instituciones en general educativas darle peso a esta forma de trabajar transversal y en equipo y cómo estas metodologías también pueden afectar no solo a la educación artística en general sino muy en particular al mundo del diseño que también es cada vez más interdisciplinar y digital no sé cómo bueno que te parece Mira, sí me lo has puesto me lo has puesto a huevos ¿cómo se suele decir? de brisa y mal porque hace poco me publicaron un artículo en una revista científica que se llamaba del estudio al media lab ¿no? es decir la evolución de las prácticas artísticas del estudio de artista al media lab interdisciplinar es un artículo que hicimos en un trabajo conjunto José Manuel Ruiz discípulo mío en el MIDE en el Museo de Electrografía de Cuenca y ahora profesor también en la red Juan Carlos y en Ecuador y ahí hacíamos un análisis muy interesante sobre cómo hemos ido evolucionando ¿vale? entonces daré una pincelada muy rápida de cinco hitos ¿vale? para que todo el mundo lo entienda la máquina lo que entendemos por tecnología es el uso de máquinas modernas y las máquinas modernas son aquellas que son automáticas e instantáneas y surgen en la década de los 60 del siglo XX 1960 75 68 porque ahí aparece la cámara de vídeo portátil el ordenador personal la fotocopiadora serográfica la Polaroid ¿vale? es decir estas máquinas que son modernas hacen que el artista empiece a a entender que tecnología es algo que ya excede un poco la capacidad aislada de ese artista con sus pinceles que fabrica sus pigmentos y por lo tanto se somete a un proceso en el que ciencia arte tecnología que llamamos ACT ¿vale? el campo ACT Art Science and Technology es un campo interdisciplinar que funciona transdisciplinariamente ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cada uno hace su papel cada uno tiene su especialidad pero cuando se juntan se contaminan de ideas es decir se proyectan ideas y esto tiene una trayectoria y una tradición que surge casi desde el comienzo de estas máquinas modernas fijaros en los años 60 el artista Robert Rauschenberg se junta con el ingeniero Billy Klubert ¿vale? y crean el Experiment in Art and Technology el EAT en Nueva York y el Experiment in Art and Technology es vamos a reunirnos artistas científicos tecnólogos y vamos a divertirnos y de divertirnos salían performance acciones equipos muy sofisticados incluso llegaron a programar y a construir el Pepsi Pavilion ¿no? de la exposición universal de Osaka o sea imaginaros ¿no? dónde llegaron bueno pues esto que me estabas hablando de cómo conectarlo con la educación empieza a tener un cierto eco en la educación artística en los años 70 a principios de los 70 en el Art Institute de Chicago Sonia Sheridan que era una profesora de serigrafía se junta con la 3M con la compañía 3M que ahí en Chicago al lado de la Art Institute tenían estaban fabricando la primera copiadora color del mundo que era la 3M Color in Color en 1969 y firman un convenio entre la 3M Color in Color del programa que es IMAXDMAXI y el Art Institute de Chicago y Sonia crea el Generative System Department ¿vale? el Departamento de Sistemas Generativos y ahí entras en una escuela donde de repente no hay una clase de pintura sino ordenadores faxes fotocopiadoras máquinas de impresión y entonces los artistas invitaban a los tecnólogos para que explicaran las posibilidades de esas máquinas o sea que fíjate en los años 70 ya la educación empieza a tener esa posibilidad luego todo esto lo cogen las grandes tecnologías compañías tecnológicas y crean en los años finales de los 80 y los 90 los Arlabs el Arlabs ¿qué era el Arlabs? pues por ejemplo el Canon Art Lab de Tokio o por ejemplo el CAPS ¿no? el gran centro de arte visuales del MIT de Massachusetts ¿no? o el Xerox Park estos eran centros que tenían unos recursos espectaculares porque en los años 80 y 90 la tecnología era muy cara y muy difícil de manejar necesitabas un señor con bata blanca que te explicara cómo funcionaba necesitabas ingenieros pero además un ordenador que pudiera hacer gráficos pues podía ser un Silicon Graphics y ese Silicon Graphics valía un millón de euros de la época ¿quién tenía acceso a eso? solo estos grandes centros que montaba Xerox Canon Minolta Sony etcétera ¿no? y esto tuvo mucho éxito pero tuvo un problema no pudo entrar en la educación porque requería remaciados recursos y estar constantemente actualizándose entonces lo que pasó es que se desconectó o sea las universidades y los centros educativos empezaron a entender que claro la tecnología era una cosa demasiado cara y demasiado compleja y demasiado cambiante como para incorporarla a los programas educativos ¿y qué es lo que quedó? pues quedó lo que yo llamo el programa de bajo perfil de arte y tecnología ¿qué es el programa de bajo perfil? pues a la espera de que llegara a la tecnología actual que es barata y que es accesible pues era vamos a esperar a que se miniaturicen las máquinas vamos a esperar a que tal y vamos a poner en marcha pues laboratorios que hagan algo de tecnología y ahí tienes por ejemplo el Medialab Madrid Artelecu el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca que creé yo en el año 29 y que se conectaba con el programa académico de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca que por eso fue mi pionera y tuvo mucho éxito porque es decir se conectaba con el con el MIDE y con otros laboratorios de sonido etcétera de radio experimental que tenían un perfil lo que llamamos de baja intensidad tecnológica ¿vale? pero bueno en cualquier caso ahí está es decir esto se ha creado ¿y qué pasa hoy? hoy estamos en un escenario radicalmente diferente porque todos sabemos que el ordenador con el que estamos hablando ahora tú y yo Damiá pues tiene más capacidad que el que llevó al hombre a la luna ¿no? o que ese Silicon Graphics de un millón de euros y lo llevas tú pero no solo ahí sino en tu móvil y lo llevas al baño y lo llevas a la calle entonces claro para la educación actual tenemos otro escenario distinto es decir ya con explicar la historia y dar cultura de la tecnología y el arte lo que hay que decirle al estudiante a nuestros estudiantes es oye cuéntanos qué está pasando cuéntanos lo que te está pasando a ti en clave local pero cuéntalo a través de las tecnologías universales de las tecnologías globales y entonces esto abre unas posibilidades inmensas en donde la creatividad el aula es un taller interdisciplinar de creatividades individuales ¿no? que trabajan con lo local y se conectan a lo global esa es la manera con la que yo entiendo la situación actual claro yo pienso ahora mientras contabas esto y entendiendo un poco esta historia pensaba ostras si nos hubieran dicho hace 10 o 15 años que Barreira sería capaz de tener una impresora 3D un dispositivo de realidad virtual que podía tener un departamento de videojuegos que colabora con las creaciones de moda o que puntualmente pueden generar cosas en 3D para aplicarse a la investigación en moda etcétera que costamos un momento en el que esta transversalidad interdisciplinaridad no solo es posible sino que creo que es deseable si todas las circunstancias nos empujan a que tenemos que colaborar en este sentido yo creo que como te he dicho antes me quedaría aquí hablar muchísimo más rato pero a mi me gustaría hacer una pequeña un cierre me gustaría cerrar conectándome con vuestros propios objetivos es decir Barreira es arte y diseño vale entonces es es decir vamos a ver cómo afecta esto dentro del campo del diseño ya hemos hablado al principio que arte y diseño hoy están convergiendo bastante pero a mi me gustaría explicar que sería necesario cambiar un poco el concepto de diseño y el concepto de creación artística es decir son dos conceptos que o los modificamos y los ampliamos en su sentido o no podremos ponerlos de acuerdo vale y sabéis que hemos tenido muchos traumas os voy a citar cuatro binomios que son traumáticos y que no están resueltos artesanía bellas artes arte diseño idea manufacturación objeto proceso fijaros que cuatro binomios es decir esto cuál es la solución la solución está en cada aula vuestra nuestra en cada estudiante vuestro nuestro es decir en la medida que les digamos ojo cambiemos las definiciones ampliemos los conceptos estos cuatro binomios artesanía o bellas artes arte o diseño idea o manufacturación objeto proceso empezarán no solamente a solucionar sus conflictos sino a rendir en una dirección común y yo os pongo dos ejemplos estoy hablando de julie capella julie capella hizo una exposición comisaría una exposición maravillosa que se cerró la cerró el covid o sea la crisis sanitaria en marzo que estaba dentro de la madrid fashion week vale y en el centro colón de la madrid fashion week se expuso la exposición llamada porque así funciona que era una exposición en la que julie capella establecía los paradigmas de el abordamiento del diseño como creación como práctica pero desde el concepto de celebración y de lúdica vale es decir el diseño nos tiene que obligar a que a muchas cosas es decir hacerlo barato hacer tu multifunción hacerlo rápido hacerlo entiendes y entonces él cogía cara paradigma y cada y esos diez paradigmas los convertía en una exposición de historia del diseño del diseño industrial entonces es un ejemplo muy bueno como para inocularlo en las escuelas y en las facultades de diseño y de arte y de creación ampliada pero es que además en esa misma madrid fashion week se hizo la exposición la solo exhibition de la diseñadora española que vive y trabaja en milán hace muchísimos años patricia urquiola el trabajo de patricia urquiola es modélico ejemplar porque es una diseñadora que ha roto el paradigma de compartimentos estancos diseño y cliente es decir estas paradigmas que estamos siempre flotando sobre y dicen no hoy no funcionan así las cosas hoy somos seres interconectados ampliados sensorialmente prostéticos ¿vale? y por no decir cibernéticos que de alguna manera estamos siempre reaccionando en ese espacio entre pantallas y hemos de dar soluciones a eso soluciones visuales soluciones gráficas soluciones de producto soluciones diseñativas es decir el diseño es el conjunto de las de las soluciones que yo voy aportando a esas nuevas necesidades de ser un ser amplificado que funciona en el espacio entre pantallas y eso patricia urquiola lo tenía clarísimo además desde el concepto de lúdica de laboratorio permanente de ideas y estos son para mí ejemplos con los que me gustaría cerrar esta conversación porque creo que son modelos paradigmáticos para tenerlos en consideración y poner de nuestra parte ilusión pasión trabajo responsabilidad etcétera bueno eso es todo lo que quería decir desde luego es una colección de ejemplos de reflexiones de melones que nos has abierto que creo que lo que generan no son respuestas esculpidas en mármol sino una colección de preguntas que son todo un estímulo y creo para nuestros alumnos para nuestros profesores para todo el equipo pues sí eso estímulos para enfocar este nuevo camino de la dicotomía esta de arte y diseño en la que navegamos constantemente en Barreira muchísimas gracias José Ramón es siempre un placer hablar contigo pero que podamos hacerlo mucho más largo y sentido y bueno gracias siempre por tu gracias a vosotros por esta magnífica iniciativa que os vaya muy bien y tengo ganas de verlo colgado con ejemplos ilustrativos y que sea algo bonito que la gente le guste abrir y verlo varias veces gracias muchas gracias un abrazo José Ramón hasta luego